Si vamos al pueblo de los Namekusei, estoy seguro de que encontraremos unas esferas del dragón más poderosas que estas. Si es que realmente existe la posibilidad de poder ir hasta ese lugar llamado Namekusei. Ojalá que existan las esferas del dragón. ¡Eh! ¡Miren! ¿Quién está invadiendo este planeta? Ahora podrás reemplazar la prisa y encargarme de gobernar todo el universo. ¿Qué significará todo esto? ¿Con qué ese mentecato se trajo a Sabra y a Dodor? ¿Dónde está la esfera del dragón? Si ese tipo nos quita las esferas del dragón. ¿Cómo irrumpen las maras de Namekusei? Ahora comencemos. ¡No seas necio! ¡Huyamos rápido! ¡Maten a esos tres individuos! ¡Por favor! Ya demostraré cuál es el orgullo de los Namekusei. ¡Si tú atacas de una manera incompleta! ¡No! ¡No puedo perder! ¡Harás que Prinsen desate su furia! ¡Los Mayajin somos una familia de guerreros! ¡No nos provoquen! El Patriarcto está enterado de la terrible situación de nuestro planeta. ¿Acaso no piensas entregarme esa esfera por las buenas? ¡Docú! ¡Ven pronto, por favor! ¡Los he reunido! ¿Qué tal, Vegeta? ¡Vamos! ¡Abre todo su fin! ¡Resista, por favor! ¡Dine su fuerza! ¡Vecúr! ¡Vecúr! ¡Es imposible escapar! ¡Mejor preparte para defenderte! Aunque saben que el poder que me enseñaron en la Tierra no es suficiente. Disculpenme, terrícolas, pero mi obligación es proteger al Patriarca. El dolor que sentirán será peor que estar en el infierno. ¡Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste! ¡Y también por todos los Namekusei que mataste! ¡No me voy a ir! La leyenda dice que cada mil años aparece un Super Saiyajin. ¡Pero esa historia es solamente un cuento lleno de fantasías! ¡Te exterminaré! ¡Por favor! ¡Mátalo con tus manos de Saiyajin! ¡Último Saiyajin que muere conmigo! ¿Piensas acabar con esa bestia sin descanso? ¡Entonces te diré! ¡El último deseo! ¡No pienso! ¡Perder! ¡Perdónenme por retrasarme! ¡O por un gran tríceso! ¡No son los dos! ¡Un espíritu! ¡Un volcán! ¡Y por mí! ¡DRAGON BALL! ¡ вс 숨, no! ¡No son los dos! ¡No son los dos! Gracias por ver el video.